Recuerdan los harapos negros y el nido de cuervo en mi cabeza Recuerdan los cabetes sueltos y el disco robado en la mesa Recuerdan las charlas eternas sentados sobre la ciudad Recuerdan las falsas promesas de volvernos a encontrar De volvernos a encontrar Recuerdan los antidepresivos que untamos del bolso de tu madre Recuerdan los besos corrosivos y al maldito de tu padre Oh, se nos hizo tarde Oh, se nos hizo tarde Hace tiempo que el cuervo de mi cabeza emprendió el vuelo Hace años que estos daños no tienen solución Hace tiempo que el cuervo de mi cabeza emprendió el vuelo Hace tiempo que mi corazón está colgado en un rincón Recuerdan los harapos negros y el nido de cuervo en mi cabeza Recuerdan los cabetes sueltos y el disco robado en la mesa Recuerdan la voz de ese radio y nuestra historia en un casero Recuerdan el miedo al armario Aún hay alguien dentro de él Aún habita alguien dentro de él Recuerdan los ojos del luto y las botas pesadas Recuerdan la cura de este mundo Y la esperanza desgastada de nosotros Hace tiempo que el cuervo de mi cabeza emprendió el vuelo Hace años que estos daños no tienen solución Hace tiempo que el cuervo de mi cabeza emprendió el vuelo Hace tiempo que el cuervo de mi cabeza emprendió el vuelo Hace tiempo que mi corazón está colgado en un rincón Hace años que estos daños no tienen solución No tengo solución